Tu me pides respeto porque voy a caer No me intentes sentir a este amor No me hagas comprender, te voy a repetir No me vienes, no me hagas volver No me verás que vas a caer con mi pecho Y de la mis brazos Y el mar se rompe cabezas de mi corazón en tus pedazos No me pidas perdón porque todo el peligro Decirme perdón y no quiero hacerlo No me pidas perdón porque no quiero hacerlo No me vienes, no me vienes, no me voy a hacer Que me desee derretir tus luces en segundos Y el ser de tu pueblo No me pidas perdón porque soy vulnerable Me arque a todos tus encantos Porque no te sigo amando No me pidas, no verás Que en el fuego nos pierdas apariencias No me pidas perdón porque no quiero hacerlo No me pidas perdón porque soy vulnerable No me pidas en mi cuerpo a tu un beso No me pidas perdón porque soy vulnerable No me pidas perdón porque soy vulnerable ¡Tamelo Calca! ¡Vá! ¡Ahí me hallo! Vamos todos a llevar fuera que hay a escuchar piso No te pidas perdón 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 Cuando estoy vuelve a abrir a todos tus encantos Porque me sigo amando No me olvidas volver a andar en el juego de las evaliencias Me gustas bastante salir adelante y ahora lo deseas No me olvidas de volver a volver a mi presente No se cuenta constante No me olvidas de volver a volver a ser Que sufrente porquenses estar en la juga ... ... De volver a volver Tal vez... Noodver sonriendo tal vez no es poco su vivre Pero, muy dentro en el corazon A mi me esta doliendo chiquitita ¿Uh? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A mí me está doliendo mucho estar sin ti.